Déjame sentir tu bendición, déjame sentir tu presencia, como en el aposento alto que tú descendiste a bendecir, como en el aposento alto que tú descendiste a bendecir. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi meditación, porque tú eres digno de alabanza de toda la gloria por los siglos. Porque tú eres digno de alabanza de toda la gloria por los siglos. Cuando triste y afligido me encontraba, tu presencia consoló todo mi ser. Ahora canto gloria y honra por los siglos y por toda la eternidad. Ahora canto gloria y honra por los siglos y por toda la eternidad. Este himno que ahora yo les canto, una tarde lo pude recibir. Misericordia tuvo de mí, consolando mi alma también. Misericordia tuvo de mí, consolando mi alma también.